¡Vamos a salida! 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 ¡Haba que es hoy! ¡Vamos a salida! ¡Quelvo enidio, cuantos! Yo quiero, yo quiero, yo hago la cosa que pesa En ti En ti En ti En ti En ti Tú No estás con piedad Y yo te haga Resiento Respirar En ti En ti Sonrisa Te arrepentí Lo cierto es que Nuestra vida ¡Venga! Me siento verte Donde quiera que estés Te quiero Te quiero Y no hago Otra cosa De pensar en mí Sólo vivo Uno es mío A ti me quiero, me quiero 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 Me quiero Me quiero, me quiero Me quiero, me quiero Me quiero Me quiero Me quiero, me quiero Si me quiero, me quiero Gracias.